Es hora de que Paco Núñez deje de dar bandazos de un lado a otro, es hora de que deje la política espectáculo a la que nos tiene acostumbrados y es hora de que demuestre algo de altura ante esta difícil coyuntura que nos ha tocado a todos y a todas vivir. Hay un pacto firmado por todos, solo tiene que reconocer que se equivocó y sumar su firma al acuerdo por la recuperación de Castilla-La Mancha como hizo el Gobierno, como hizo el Partido Socialista y como hizo Ciudadanos. ¿O nos va a decir el señor Núñez que todos los partidos y todos los agentes sociales están equivocados y es el Partido Popular el único que tiene razón? Sinceramente, no es creíble.